Bueno, y dando cumplimiento al plan de ampliación y modernización del aeropuerto Monseñor Romero, autoridades del Ejecutivo dieron por inaugurada la segunda terminal de pasajeros. Más detalles en la siguiente nota. Con una inversión de más de 3 millones de dólares, se construyó la terminal de pasajeros y se remodeló el segundo nivel en el aeropuerto internacional. Los trabajos de modernización incluyen ampliaciones y cambios de pisos. Y que nos ha implicado una inversión promedio de 3.8 millones de dólares. Que se suma a toda la proyección de los 35 millones de dólares que teníamos planteado, planificado, ejecutar, invertir en toda la plataforma que está bajo el liderazgo de CEPA. Ahora la terminal de pasajeros ya no es la misma. El trabajo ha sido un esfuerzo combinado con Naciones Unidas, con el proyecto de facilitaciones de migración y aduanas, y la modernización misma de la terminal. Un nuevo sistema de iluminación con luminarias LED que nos permite mejorar la visibilidad y un ahorro considerable de energía. Se cambiaron más de 885 luminarias. La instalación de aproximadamente de más de 2.600 metros cuadrados de película de control solar polarizado para las ventanas y fachadas. Más de 60 nevacías de espera y 100 en proceso. Se ha cambiado la retulación o la señalización de orientación en toda la terminal de pasajeros alrededor de 175 rótulos. Hemos iniciado el proceso de pintura de todo nuestro aeropuerto. Ortiz, en su calidad de comisionado presidencial para la inversión pública, aseguró que el gobierno continuará invirtiendo en el aeropuerto para darle más capacidad de entradas y salidas hasta convertirlo en uno de los más modernos y competitivos de la región. Queremos reafirmar que esta inversión a gran escala va a continuar y que vamos a entregar un aeropuerto en el año 2019 con un rostro totalmente distinto y un aeropuerto que nos llene de orgullo a los salvadoreños y que cada vez que la gente ponga un pie en esta plataforma se vea en un espejo de lo que es nuestro país. Antes de concluir el año, las autoridades esperan culminar dos proyectos más. La próxima semana estamos inaugurando la plataforma para cinco aviones categoría C, A320. El monto de inversión es alrededor de 6 millones de dólares. Además, estamos poniendo la primera piedra para las salas de espera que ya comenzamos la construcción a partir de este mes y el monto de inversión anda alrededor de más de 6 millones de dólares también en el tema de salas de espera. Con eso estamos iniciando la ampliación del aeropuerto en el tema de la terminal de pasajeros específicamente. Para el 2017, prevén la construcción de otra terminal de pasajeros y un nuevo estacionamiento para más de 500 vehículos.